¡Oh! ¡Ah, sale de ahí! ¡Ah! ¡Sale de ahí! ¡Chicis! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No me vamos a cober mí! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡No! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Cober mí! ¡Cober mí! ¡Cober mí! ¡Ah! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué es esto acerca? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Es como un pez! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Estaba escuchándote! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ay, sal! ¡Sal, sal! ¡Eso! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, Lord! ¡Va a darle con esto! ¡Ah! ¡Ah, cristales! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Avisa! ¡Que ya estaba! ¡Avisa! ¡Caray! ¿Qué? ¡Ok! ¡Si yo cae! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yes! ¡Toma! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta va adentro! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ohhhh... ¡Ohhhh! ¡Ooooh! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Oú! ¡Pure! ¡Oú! ¡Oun! ¡Pascal! ¡Oh! No lo esperaba, eh! ¡No me la esperaba de Pascal! ¡Oh! 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 Me pica la nariz, esperen que me pica la nariz Ay, pero me dejó sola ¿Dónde te fuiste? Ay, 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 ay Misiones Ay, como que no le puedo Ay, rompete Ay, ¿para dónde? Ay, ¿para dónde? Ay, ¿qué te dedico en mí? A pegarle Ay, no, cristales, cristales Oh my god, es demasiado Ay, ay, me duele la manito Ay, caray Oh my god, this is so intense Boom, 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 boom Ow, ow Oh lord, jesus Yes Yes Ow No sé Ay Ah, ah, ah Oh Oh, estoy cerca Estoy cerca Kevin Estoy cerca Oh my god No puedo salir Oh, no Oh Ahora, ahora